Muy bien, ha llegado un cierre de la comida, miren, y buen día. Muy buenos días, Robert, amigos televidentes, 7 y 58 de la mañana, dos minutitos para las 8 y estamos congelados. Es que sí, la verdad es que hoy día, llueve en la ciudad de Quito, hoy día está haciendo mucho frío, es que claro, la temperatura máxima será 14 grados. Imagínate, o sea, va a estar helado el día, ¿no? Sí, 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 así que salga abrigadito, desayune rico, tomes un capsito caliente para estar con las pilas y las fuerzas necesarias. Una agüita de canelita, vea, eso le calienta el cuerpo. Sí, rico, fin de semana, ¿cómo anduvo? Sí, bien, bien, pero oiga, realmente indignada, o sea, es indignante lo que está pasando en el país, cómo la gente puede ser tan indolente ante la situación crítica que estamos viviendo con respecto al COVID, los pobres médicos realmente ya no avanzan, hay una saturación en el sistema hospitalario, no hay atención porque ya no se avanza. Ya no hay camas. Y no solamente ya con COVID, sino que otro tipo de emergencias no se están atendiendo y que salgan a hacer fiestas de 100, 200 personas y que les clausuren y se jacten burlándose de quitar los sellos de seguridad y volver a armar la fiesta. Bueno, por eso el COE estaba considerando que no se dio el confinamiento nuevamente de la población, a la final no se dio eso, pero seguramente tendremos normativas nuevas, no sé cuáles van a ser tan nuevas, pero algo tendrá que hacer, ¿no? Se tiene que ser algo lastimosamente, la indisciplina no lleva a esto. Yo multaría. Vea, fiesta que encuentro, como no como meterles a Arizona, porque no teníamos abasto las cárceles, ni nunca traen la cédula, al dueño de la fiestita, 6 mil dólares. Ya sí, porque con sanciones pequeñas no entiende la ciudadanía y se tiene que buscar la manera también de a los asistentes ver qué se puede hacer con ellos, trabajo comunitario, que vayan a los hospitales, ya que no les da miedo el COVID, entonces que vayan a ser voluntariado porque los médicos ya no avanzan. Así de sencillo. Ahí veremos qué acciones se van a tomar, pero realmente la irresponsabilidad ciudadana fue evidente este fin de semana en todo el país, y aparte de eso también, evidentemente los accidentes y todo lo que conlleva por el mal clima que comenzó a imperar ya del fin de semana. Exactamente. Bueno, ahí están nuestros números también en pantalla para que usted se comunique con nosotros y nos envíe las denuncias de las necesidades que tiene en su barrio. El 098-518-4393. Así que vecino querido, muchas soluciones si hay, llámenos, manden mensajitos, nosotros somos intermediarios efectivos, nosotros sí efectivos para arreglar los problemas, son muchos en la ciudad ahora. Muy bien, así es, ya sabe, tiene que la confianza de este primer noticio de la comunidad que sí cumple. Sofía Intimilla se encuentra en el terminal terrestre Quitumbe para contarnos sobre el anuncio que realizaron el día de ayer de paralización del transporte interprovincial. Sofía nos puede contar cómo está el tema, si hay paralización o hay una paralización parcial. Sofía, buen día. Adelante. Roberto, amigos, yo la calificaría como una paralización parcial, puesto que recordemos que la FENACOTIP tiene a su cargo varios unidades de transporte público, pero no es toda la flota que funciona en nuestro país la que responde a la FENACOTIP. Por eso, aquí en el terminal de Quitumbe, en el sur de la capital, hay varias unidades que sí están operando y están funcionando, como la que pueden ver al lado izquierdo, la unidad verde que está saliendo con normalidad. Si bien es cierto, la FENACOTIP dice que agrupa a cerca de 12.000 unidades de transporte público en todo el país, sin embargo, y pese a ello, hay varias unidades que sí están por salir, en especial para la costa, por eso también ven al lado derecho como ya hay gente esperando las distintas unidades. Claro que sí, aquí en el terminal de Quitumbe, esto ha causado malestar entre la comunidad, puesto que muchos han tenido que buscar varias de las unidades de transporte, varias de las cooperativas y las boleterías abiertas, para buscar una habilitada que le lleve hasta su destino final. Como pueden ver a esta hora, ese es el panorama que hay. Aquí en el terminal de Quitumbe hay movimiento de pasajeros, por supuesto, no en la medida que usualmente lo veíamos, pero sí existe algún tipo de personas que van hacia los distintos lugares. Vamos a conversar con una de las personas que se encuentra aquí. Señora, buenos días, ¿hacia dónde viajamos? A Santo Domingo. ¿Tuvo problema en comprar el ticket? No, fue rápido. ¿En qué cooperativa va? En la... Ay, perdón, no me fijé, pero... ¿Y a qué hora sale su...? A las ocho y media me dijeron que estaba. Bueno, la andina. Qué bueno. Gracias, que tengan un buen viaje. Importante también destacar esto y pese al clima también que están operando, incluso agentes metropolitanos de control, de agentes metropolitanos de tránsito y también la Policía Nacional se encuentra custodiando toda esta zona y caminamos un poquito por los andenes para que vean los parqueaderos de los buses, como tampoco hay todas las flotas ni las cooperativas están en este sitio. En especial hay mucha unidad de transporte público, incluso se estacionan aquí las que operan dentro del distrito metropolitano y no todas son las que van a viajar a los distintos sitios. Han dicho en primera instancia las autoridades de la FENACOTIP, los representantes que serán 48 horas de paralización tras estos anuncios que han hecho hacia las autoridades gubernamentales que quieren un subsidio focalizado del combustible para todo su gremio que salga desde los surtidores de combustible de todo el país y así sea mucho más fácil. Ellos han dicho que ya no quieren ninguna tarjeta ni ninguna compensación como antes estaban planificando y también quieren mayor flexibilidad en sus créditos financieros en entidades públicas y privadas. Esperemos tengan una reunión en las próximas horas también con las autoridades. El fin de semana se reunieron con varios ministros y también secretarios del presidente de la república y si es que no tienen una respuesta favorable como ellos han anunciado radicalizarán esta paralización parcial. Entonces veamos qué fin tiene. Hasta tanto sí genera varios inconvenientes entre la comunidad. Pero de todas maneras cabe resaltar que hay varias cooperativas como por ejemplo la del transporte andino que va hacia Santo Domingo una de las troncales que ya puede conectar con la costa de nuestro país si están operando. Algunas cooperativas si están operando en nuestro país. Esa es la información. Hasta el momento ustedes continúan con más. Que tengan un buen día y abríguense como les digo porque hace mucho frío en el distrito metropolitano. Parcial suspensión del transporte interprovincial. Eso podemos llamar. Gracias Sofía Intimida. Habrá que ver qué dicen las autoridades. Qué dicen los gremios. Cómo se ponen de acuerdo. En fin, las novelas de nuestro país que amanecemos en día lunes. Alí. Gracias por acompañarnos. Seguimos acá en el primer noticiero de la comunidad. Vamos con Adriana Rojas. Encuentra el sector de las Orquídeas. En donde moradores denuncian inseguridad en el sector. Y días en mal estado. Mi querida Adriana, buenos días. Llueve y hace frío en este distrito hoy lunes. Robert, amigos televidentes. Muy buenos días. Así es, con un poquito de frío. La lluvia que nos acompaña. Pero no nos ha impedido seguir visitando los barrios de nuestra capital. Para conocer el malestar. Los problemas de nuestros vecinos y vecinas. Ahora en el sector de Orquídeas. Quienes ya nos han esperado precisamente para contarnos uno de los temas importantes. La inseguridad y es que los robos y los asaltos tienen cansados a nuestros vecinos. Estamos con Carlos Escobar. Gracias por acompañarnos. Coménteme acerca de este problema que lamentablemente les ha quitado el sueño. Buenos días. Buenos días. Muy gentil por su presencia acá en nuestro sector. La verdad es que estamos extremadamente preocupados. En nuestro barrio y en nuestro sector se conjugan todos los problemas de la ciudad de Quito. Todos absolutamente. Desde seguridad ciudadana, transporte, alcantarillado, agua potable, asfaltado. Tenemos lo que no tiene el resto de barrios es la cercanía del río Machangra. De una cloaca. Hace un poco más de un año vino el señor alcalde. Inauguró el inicio de obras. Pero desde ahí, en absoluto, hemos sentido su presencia. Con seguridad ciudadana, hemos tenido asaltos, robos a mano armada. Hace poco ingresaron a la casa y robaron un vehículo. Tenemos a tres cuadras de aquí del sitio donde estamos la UPC. UPC que prácticamente está abandonada, pero abandonada no porque la policía sí lo desea, sino porque no tiene motorizados, no tiene patrullas, no tiene motos, no tiene los suficientes elementos, elementos de personal, digo yo, para que puedan permanecer en nuestro UPC. En nuestro UPC para que nos den algo de seguridad. El consumo y expendio de drogas. Ay, expande cada día. Entonces, esos son los problemas que nosotros tenemos. Así es. También nos comentaban que otro de los inconvenientes es el asfalto, que ya tiene más de 40 años. Y también el alcantarillado. Recordemos que la ciudad ha crecido en su población, por lo cual ya el alcantarillado de aquí ya no abastece al barrio vecino. Buenos días. Sí, ahí tenemos un grave problema a sabiendo que las autoridades, de acuerdo a las ordenanzas y la constitución, tienen la obligación de velar por el beneficio, el pago de impuestos que nosotros hacemos permanentemente. Y que estamos colaborando para que el resto de la población de la ciudad se sirva también en nuestros impuestos. Aquí tenemos un sistema de red alcantarillado que está colapsado. La vida útil de los materiales de estos sistemas han colapsado. Tenemos muy seguido filtraciones, tenemos muy seguido consideraciones de escapes de agua. Y realmente es algo que las autoridades municipales deben tomar en cuenta. Desgraciadamente se ha tomado a las orquídeas como un sistema de ayuda, pero este sector es olvidado porque avanzan hasta un punto X de orquídeas y de ahí hacia adelante este sector es totalmente olvidado. Usted puede mirar cómo está el asfalto. Como mi compañero habla en cuestión de la salubridad, también somos afectados por sistemas colapsados. Vida útil de los materiales ya ha fenecido. Antes se utilizaba tuberías de cemento y esas son las que están instaladas aquí. Ahora tenemos que cambiar porque todo este concepto es dinámico y las condiciones técnicas van cambiando. Ahora los sistemas se utilizan con PVC, con un tipo de materiales totalmente diferentes, uniones especiales y específicas en lo que son los sistemas de agua potable que han colapsado. Realmente ese es un gravísimo problema que tenemos que afrontar y es parte de la seguridad ciudadana. Muchísimas gracias vecino, así es. Es el pedido de los moradores del sector de orquídeas a las autoridades competentes, el tema de la seguridad, mayores patrullajes, acerca del tema de la policía. Ya mencionaban los problemas que hay en el UPC y también el alcantarillado y este asfalto que ya tiene más de 40 años. Así que con este pedido regresamos, Robert, a estudios, también unas plegarias desde allá. Muy buenos días. Plegarias, hay que mandar todo en esta época. Gracias, mi querida Adriana Dolores de Cabeza. En todo sentido y sobre todo la parte vial de la ciudad tiene producto del invierno y la desatención no solamente de esta municipalidad, sino de varias, 40 años, como dice el vecino, no han repavimentado. Y así hay varios sectores. Y el tema de la inseguridad, policía, hay que hacer planes. Ojalá con el cambio del gobierno tengamos mayores planes de seguridad ciudadanos. Y les contamos que los moradores del sector El Ejido, en el centro de Quito, denuncian un socavón sobre la calle Juan Salinas. Aseguran que el daño ha provocado varios accidentes. Por ello, solicitan a las autoridades competentes la reparación. Lo que empezó como un pequeño orificio sobre la calzada terminó así. Con un enorme hueco, relatan los vecinos del sector El Ejido, en el centro de Quito. El daño se encuentra exactamente sobre la calle Juan Salinas y Bogotá, justo frente a uno de los ingresos a las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ES. Cualquier persona se puede caer ahí. A lo menos si está descuidado, un carro que venga, si quiere estacionarse ahí, se cae de él. Y sáquele si puede, porque está un hueco profundo y grande. Los ciudadanos aseguran que ya se han registrado varios accidentes con vehículos. ¿Cuántos carros ya se cayó ahí? Claro, cada ratito caen. Como no se ve, porque como se va parqueando, va cayendo. Y eso es lo que va provocando que vaya abriendo, vaya abriendo. El hueco no solo crece a lo ancho, sino también en su profundidad. Imagino que adentro de él está bien hondo, porque va azucavando. Por eso es que está creciendo. Que la otra semana viene a seguir haciendo el trámite, estaba más chiquito, pero sigue siguiéndose más. Hasta que se haga un hueco más grande, hasta que solucione el municipio. Por todo ello solicitan a las autoridades competentes la reparación urgente. Y que actúen por la ciudad, y que pavimenten todo el quito. Un llamado para mejor hecho a la alcaldía para que vengan y solucionen, porque las vías de aquí de Quito están súper malas. En Quito informó Adriana Rojas. Socavón ha avisado acá en el primer noticiero de la comunidad. Más de una vez lo hemos dicho, ahí está el problema. Y si no se arregla, se va a seguir hundiendo, se van a seguir cayendo, va generando mayores inconvenientes y accidentes de por medio. Así que empresa, a las empresas, el de obra público va potable, vean qué es lo que está sucediendo por ahí. Mahadme, querida, buen día. ¿Cómo andamos en este día lluvioso y frío? ¿Todo bien? Uy, ahí hay con esa voz de friolenta, friolenta, friolenta. Ponga por favor los dolores de cabeza, buenos días. Me comunico por este medio para que me vienen realizando varios reportes. El último fue el 11 de marzo, la empresa pública metropolitana de movilidad. A través del medio de WhatsApp para que me ayuden con la poda. No corte el árbol, poda se llama eso. Sector de Coto Goyao, en la calle José María Guerrero y José Figueroa. El árbol se encuentra muy frondoso, inclinado hacia la vía. La respuesta de Lemó fue el requerimiento está reportado, pero está la fecha. Miren, está grandote el árbol, ¿no? Una podita, le diría muy bien este árbol, claro. Y también está hacia el lado, que es lo que les preocupa a los vecinos. Ok, mi nombre es Luis Cordero, que fue una denuncia de muchos días atrás, votando escombros. Esto lo hicimos la semana anterior, el viernes, en el Comité del Pueblo. Miren, cómo votan, ¿no? Bueno, miren, ahí están los que, estos que son dueños de, con los que votan justamente en las quebradas de nuestras ciudades y nos taponen. Vean ustedes, autoridades, hay que hacer un trabajo de control, ¿no? Quebrada, el Carmen Bajo, sector Comité del Pueblo. Ahí están quejándose. No hay líneas para poder circular en el Simón Bolívar. Claro, esto es en la Simón Bolívar, la que va de sur a norte, la que uno va por Quitumbe. Ahí no hay líneas. Y esto es desde... Esto debe tener fácil cinco años, fácil cinco años. Ahí la repavimentaron y le dejaron. Ojalá algún rato puedan poner la respectiva señalización. Buenos días, por favor, ahí vienes con los parteres de la avenida Manuel Córdoba Galarza. Ya no han hecho mantenimiento por muchos años y los árboles y las hierbas se encuentran muy crecidos, ya que quitan la visibilidad tanto para peatones que cruzan la autopista y autos que puedan ocasionar accidentes. Vean esto. Pregunto yo al municipio, ¿hace cuánto tiempo no pasa por ahí? Pero ahí hay un letrero que dice, ¿qué también dirá ahí? ¿Usted alcanza de viserse el letrero? ¿Qué será eso? Vean. Y de ahí varios, ¿no? Qué horror. Vean cómo está esta parte. Manuel Córdoba Galarza. Autoridades, por favor, necesitan urgente intervención. Vean cómo han crecido. ¿Cuánto tiempo estará esto así? Meses, ¿no? Meses por lo menos. Acá, lindo esto. Este es el nuevo formato que se tiene de las paradas de buses. Es para que tengan mucha ventilación, justamente. Vean esto. Linda forma de ventilar. Qué horror. ¿Dónde es esto? Vergüenza. Sí, totalmente. 6 de diciembre y el Inca. Vean. El nuevo sistema para que usted esté ventilado y de pasito se bañe. Claro. Y los gra... Bueno, los grafitis de esto, esto de acuerdo al alcalde Barrera, yo me acuerdo. Esto es... ¡Azte, hombre! ¡Azte, arte! ¡Azte, arte! ¿Cómo diría un amigo Cuencano? ¡Azte, Roberto! ¡Azte! Vean esto. Y los grafitis no veo forma de controlar eso tampoco. Buenas noches, TBC. Acuye ustedes para que ayuden ya varias semanas. Desafuido de líquido vital en Prespo de Apotable. Hasta la fecha no hace presente. Es en Amaguaña, barrio Cuendina. En Cuendina, Junta Parroquial. Hagan un llamadito a la empresa de Apotable. Arreguen este lío, ¿ah? Varias semanas y nada. Buenos días, TBC. De favor, si les damos autoridades, les corresponde a Cráteres. Calle S-34 de Julio, Jara, barrio del tránsito de Chiyugayo. Igual a calle Isabel Herrería. Necesita intervención. Así como ven, hay un montón de calles de Sanquito. ¡Uy! Ahora uno se cae en los huecos a cada rato. Por eso digo, la caminata lunar que tenemos es brutal, ¿ah? Bueno, otro más. Calle Delfín Díaz y Delfín Triviño. Hueco. La calzada ya tiene mucho tiempo. Pidemos que nos ayuden. Ojalá, vean. Y ya estás ahí. ¡Uy! Pero por montados. Otro más, vean. ¡Holó! ¡Holó! Vean. Como rebota, ¿no? Giovanni Calles de Saúl Quesada, sector huertos familiares de Medita de Calderón. Fuga de agua, varias semanas, y esto está ocasionando esto. Así que, por favor, ojalá alguna entidad de la empresa pública acuda. Señores, TBC, por favor, yúnes con esto. Es un peligro. El tapio de esta casa se cayó por las lluvias y los dueños no hacen nada por arreglar. Aquí cuida una persona de tercera edad y sus siete mascotas nos tienen que comer. Por favor, ayuda para esta persona, sus mascotas, y en general para la persona. Se está cayendo en la vereda. Se va a llevar al poste. Esta dirección es Ponce, León y Cabo Ovinuesa, ciudad de Ayacuachis Sur. Se cayó por las lluvias, ¿no? Y los dueños ahí se quedaron. Tienen que ir al municipio, ir, inspeccionar y llamar la atención al propietario. Buenos días en la autopista General Rumiñahui. Este vehículo estacionado en la vereda no deja pasar a las personas. La policía no se aparece, no aparece por ningún lado. Eso es todas las mañanas. Este señor piensa que puede parcarse donde le da la gana, pero en plena autopista, ¿no? Es que somos una joya realmente. Ahí en la vereda, que es una cosa muy pequeña, el señor se parquea. Vamos a suponer que como es de provincia, piensa que puede hacer lo que quiera, ¿no? Ahí está, la placa es de provincia. Increíble realmente. Y como no, en la autopista es tierra de nadie, pues es tierra de nadie la autopista. Señores TBC, buenos días. Para pedirles por medio de comunicación a la empresa Agua Potable, atiende al fuego de agua en calle Eugenio Garzón, sudel hospitalaria. Vean cómo está el agua. Ahí se nota. Clarito está, húmedo, ¿no? Eh, ahí está. Y esto es en Conocoto, en la calle José Escasubi y pasaje San José. También cochita de agua. En fin, entre los huecos y el agua. Entre los huecos que tiene la calzada de Quito y el agua de la sugería rota. Así estamos. Estas son las solicitudes. Esperemos que, por favor, autoridades, acudan lo más rápido posible. Tengan la amabilidad de ser lo más ágiles. La ciudad de Quito necesita urgentemente reparación de huecos en toda la ciudad. Nosotros solamente no lo hemos puesto. Así que ya nos irán contando. Bueno, al menos nos han dado algunas respuestas de las fugas de agua. Es que la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento informó que debido a los trabajos realizados en la planta de Paluguillo, que garantiza agua potable para Quito, se suspenderá el servicio. Preste atención, en nueve parroquias, el corte será desde las 17 horas del martes 20 de abril hasta la mañana del miércoles 21 de abril en los sectores de Tumbaco, Cumbaya, Puembo, Pifo, Tababela y Aruquí, El Quinche y Guayabamba. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía abastecerse responsablemente a fin de evitar el desperdicio de líquido vital. Muy bien, vamos a un corte comercial. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que no se dictará un nuevo confinamiento en el país, pero sin embargo se analizan nuevas medidas. ¿Cuáles son? Ya les contaremos. Vamos para una pausa y ya venimos. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que no se dictará un nuevo confinamiento total en el país. Sin embargo, analizan medidas de restricción para evitar el aumento de contagios del COVID-19. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que las nuevas medidas de restricción que se analizan no incluyen un confinamiento total. Esto ante la preocupación del incremento de casos de COVID-19 y la presencia en el país de dos cepas más contagiosas. En ese sentido queremos decir a la ciudadanía que cualquier decisión que tome el COE Nacional va a ser anunciada con la debida anticipación. Y pedimos de favor evitar las especulaciones que existen en redes sociales de medidas que no se han tomado. No es el momento de generar pánico colectivo en la comunidad. El presidente del COE Nacional indicó que las medidas que se tomarán estarán equilibradas entre la salud y la economía de los ecuatorianos. Sobre las nuevas medidas a tomar, el secretario de Presidencia, Jorge Guatet, se pronunció en su cuenta de Twitter. Confinamiento selectivo se pidió antes del feriado de Semana Santa y por un mes. Se tomaron las medidas y la Corte Constitucional dio de baja por tercera vez el estado de excepción. Somos respetuosos de las instituciones y pediremos un cuarto estado de excepción. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, también se pronunció. Delicada situación del sistema sanitario en la ciudad. Por más duras que sean las medidas, debemos tomarlas para bajar la ocupación hospitalaria, al menos por unos 15 días. Ante la posibilidad de dictar o no medidas de estado de excepción, la Corte Constitucional aclaró lo siguiente. La Constitución ecuatoriana únicamente otorga al presidente de la República declarar los estados de excepción. En todo el territorio nacional o en parte de este. Este organismo no limita, no restringe ni autoriza al primer mandatario que haga uso de sus facultades. Pues el control de constitucionalidad se realiza de manera posterior a la declaratoria de estado excepción. Zapata señaló que en el plazo de 15 días enviará a la Asamblea un proyecto de ley para que el nuevo gobierno pueda decretar estado de emergencia ante cualquier complicación en el país. Pues la pandemia es algo que no se prevé en las normativas vigentes. Informó Valeria Navarro. Y la Federación Médica del Ecuador y la Cámara de Comercio de Quito analizan las implicaciones de un confinamiento. Profesionales de la salud defienden esta medida mientras que empresarios la discuten. La Cámara de Comercio de Quito considera que los confinamientos, la ley seca y las restricciones de movilidad no están dando respuestas positivas para mermar los índices de contagio. Los modelos de confinamiento no han sido los más adecuados. Tenemos que recordar, insisto, esto no es un tema económico, esto es un tema de vidas, pero la solución no está en el confinamiento por cuanto eso no ha logrado contener la irresponsabilidad de las personas que efectivamente, pese a haber habido confinamiento, inclusive continúan en las fiestas clandestinas. Ante esto, la Federación Médica del Ecuador, junto a otros gremios de profesionales de la salud, solicitan al gobierno que se declaren medidas que ayuden a reducir la expansión del virus. Señores, si es que no existe vida, salud, no existe economía, y entonces vamos a tener que trabajar conjuntamente. Piensen, busquen nuevas ideas y nos digan no al confinamiento. Busquen ideas y digan vamos a confinarnos de esta manera. La Cámara de Comercio de Quito considera algunas alternativas. El poder establecer, por ejemplo, horarios diferenciados, de tal manera de no tener concentración de personas en un mismo periodo de tiempo, sino más bien el poder tener esa flexibilidad para alargar esa jornada laboral. También es importante lo que le mencionaba en el caso de los supermercados, que quizás puedan tener un mayor horario de atención de manera de evitar aglomeraciones. Existe más bien un camino de tener medidas un poco más drásticas, un mejor nivel de control para asegurar que con otro tipo de medidas... Representantes de la salud indican que si de economía se trata, se evalúe la cantidad de personas trabajadoras afectadas. Que la población económicamente activa es la que mayormente está afectada. Estimamos nosotros que de la edad de 20 a 49 años es el 60.4%, y el grupo de 50 a 64 años es el 20.3%. Si sumamos las dos, es el 80.7%. Desde el sector de la salud y la economía, existen diferentes posturas sobre entrar o no a un nuevo confinamiento, informó Valeria Navarro. Y es que el aumento de las cifras de mortalidad en Quito también son una preocupación para las autoridades. En la última semana, cifras oficiales han registrado un repunte de 20 puntos porcentuales en el exceso de mortalidad en la capital. Con más de 116.000 casos de contagio en lo que va de la pandemia, Quito es la ciudad más complicada a escala nacional. Según cifras de la Secretaría de Salud del municipio capitalino, solo en la última semana se ha presentado un incremento de más de 4.000 casos positivos, lo que ha generado que las casas de salud públicas y privadas estén colapsadas en su totalidad. En las últimas semanas, como se ha indicado por varias ocasiones, tenemos una alta demanda de pacientes sobre la media normal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que sobre una tendencia clara al aumento, también tenemos unos picos de flujos en cuanto refiere a la emergencia. Solo en el hospital IESUR, considerado sentinela en el tratamiento del COVID-19, hay 456 pacientes hospitalizados, incluidos las personas que se encuentran en la sala de espera de emergencia. De estos, 49 están en terapia intensiva y 108 se encuentran a la espera de una cama UCI. Las estrategias que ha utilizado el hospital Quito Sur han sido claras. Tratar de buscar maneras para disminuir la mortalidad con ventilación mecánica no invasiva o dispositivos tipo BORTAM con el objetivo de contener al paciente y evitar su muerte. Pero las cifras de mortalidad también presentan un panorama complicado. Hasta la semana 14 de este año, el registro se incrementó de 59.8% de personas fallecidas al 84.7%, es decir, más de 20 puntos porcentuales. Este incremento importante se ha venido presentando desde el inicio del mes exactamente. Nuestro promedio antes, antes del mes de abril, era aproximadamente entre uno, un caso pasando un día promedio. Desde el mes de abril hubo un repunto importantísimo que se incrementó a cinco casos en un solo día. Desde la empresa metropolitana de gestión de residuos sólidos encargada del levantamiento de cadáveres de COVID-19 y posible COVID-19 en domicilios de espacio público y centros primarios de atención en la capital, explicaron que los intervalos de días donde no se han registrado fallecidos en Quito cada vez se va reduciendo. Hemos visto que los intervalos, digamos, con cero casos han sido muy pocos. Hemos tenido en lo que va del mes, en los 18 días del mes, hemos tenido más o menos unos cinco días con cero casos. Es decir, de ahí el promedio ya estamos en tres casos diarios. Actualmente las parroquias con más casos de contagios en la ciudad son Chillogallo e Iñakito, superando los 9.000 contagios cada una. Mismas que, según la INGIRS, también han sido los sectores donde más levantamientos de cadáveres se han registrado, informó Mauricio Sánchez. Y familiares de pacientes críticos con coronavirus denuncian excesivos costos en los hospitales y clínicas privadas. La Defensoría del Pueblo asegura que ha recibido denuncias donde se piden 20.000 dólares como garantía para ingresar a una unidad de cuidados intensivos, por lo que solicitan al Gobierno Nacional se regulen estas tarifas. La pandemia ha dejado ver el rostro de la muerte, del pesar y del llanto. Muchos ilusoriamente consideran que vamos de salida, sin embargo, para otros la pesadilla acaba de iniciar. Como es el caso de la madre de Iván, quien se agravó pocos días después de haberse infectado de COVID-19 y ante la saturación de los hospitales públicos tuvieron la intención de ingresarla a una clínica privada. Pero aquí le pidieron una garantía que no pudo conseguir. Hemos intentado buscar en casas privadas y que me vengan a solicitar garantías de 25.000, 30.000 dólares y pagar 3.000, 3.200, 3.500 diarios. Es una cosa que es inalcanzable. Hoy la madre de Iván está ingresada en el hospital IES Quito Sur. Dice ha recibido las atenciones, pero aún así no ha mejorado, pues necesita una cama en la unidad de cuidados intensivos, pero están agotadas. Necesita UCI y no hay. Y lo más desgarrador es ver cómo sufre, mamá, cómo sufre. Pero Iván no es el único. Al exterior de los hospitales públicos hay decenas de personas quienes tienen a sus familiares en estado crítico. Y dinero para ingresarlos a una clínica privada no hay. A tener fe es lo único que no se pierde. Es ante esta crítica situación que la Defensoría del Pueblo lo emite un exhorto al gobierno nacional, pues no están de acuerdo que clínicas y hospitales privados tengan tarifas exageradas que los pacientes no puedan cubrir. Como se trata de un tema de seguridad pública, de salud pública, es fundamental que establezca costos mínimos a nivel del ámbito privado. El Defensor afirma además que al momento no existe una entidad que regule los costos de los precios en el sector privado. ¿Quién puede atenderse o quién puede pagar esas facturas tan altas? Lamentablemente cuando una persona fallezca por COVID suele darse que clínicas y hospitales privados retengan como prenda al cuerpo de la persona fallecida hasta que se cancele toda la factura. Este noticiero se comunicó con los representantes de las clínicas privadas del país para abordar el tema, pero hasta el momento no hemos obtenido una respuesta. En este sentido, la Defensoría del Pueblo también se muestra preocupada ante el alto costo de las pruebas para la detección del COVID-19, por lo que esperan que el COE Nacional revise con el Ministerio de Salud los precios para que así sean accesibles para todos. Informó Ismenia Solórzano. Y los costos de las pruebas PCR varían en el Ecuador. Estos van desde los 35 dólares en adelante. Tras registrarse un alto número de contagios de COVID-19, autoridades buscan regular los precios de estos exámenes. Del sábado al domingo aumentaron 2.389 casos confirmados de COVID-19. La demanda de pruebas PCR para diagnosticar la enfermedad es alta. El costo de estos exámenes va desde los 35 dólares e incluso puede superar los 90 dólares, algo que autoridades buscan regular. Las diferencias entre los costos de un laboratorio y otro son excesivos. Muchas veces estamos abusando y aprovechando de la necesidad de la ciudadanía, sobre todo cuando hay incremento de casos o inclusive requisitos de las pruebas PCR para colocar costos que son excesivamente muy altos para nuestra economía. Al inicio de la pandemia, una prueba PCR costaba 150 dólares aproximadamente debido a la falta de reactivos, pero actualmente la producción y adquisición de estos materiales de laboratorio ha mejorado. El valor máximo que podría costar la prueba PCR se informará esta semana. Que sea a la baja de la prueba PCR, hoy esa prueba debe ser y debe estar al alcance de la economía de los ecuatorianos. Usted sabe que el Ministerio de Salud Pública también está con gran cantidad de requerimientos en este sentido. Otro de los costos excesivos en hospitales y clínicas privadas es internar a un paciente en unidades de cuidados intensivos. Un día puede llegar a costar de mil a cinco mil dólares. Hay ciudadanos que en el afán de salvar la vida de sus familiares van al sector privado y pedirles que por favor seamos consecuentes y conscientes con la realidad que estamos pasando. A veces se malutiliza también estas necesidades. Así que hay que pensar, hay que ser solidarios. Estamos atravesando situaciones muy difíciles. No lo hemos planteado, pero también sería importante analizar eso. Se espera que sobre esto último las autoridades de gobierno tomen cartas en el asunto debido a la emergencia sanitaria que afronta el país. Informó Valeria Navarro. Al retornar vamos a contarles que la llegada de pacientes COVID-19 al Centro de Atención Temporal Quito Solidario se ha incrementado. Con estas y otras informaciones ya retornamos. La llegada de pacientes COVID-19 al Centro de Atención Temporal Quito Solidario se ha incrementado. Al momento solo reciben a pacientes derivados de hospitales. Además, tienen déficit en ciertas medicinas. El panorama en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario es de este. Hay enfermos. Los espacios se vuelven a llenar de a poco. Las camas ya están ocupadas, aunque no todas. Y es que en base a la situación epidemiológica por la que atraviesa la capital, se ha elevado el número de enfermos aquí presentes. Al momento tenemos 50 pacientes con requerimientos leves de oxígeno. Y la situación se torna cada día más compleja, dicen, por la llegada de los enfermos. Debido a que muchos pacientes ya vienen medicados, vienen tratados, algunos bien manejados, otros mal manejados. Y los mal manejados son pacientes que tienen mayor riesgo de complicarse. ¿Pero qué pasa en este centro? Recordemos que tenía los días contados, pues se tenía previsto su cierre el 31 de marzo, pero no fue así. El Ministerio de Salud Pública solicitó que se siga recibiendo a los dolientes, con la diferencia de que ahora solamente son los derivados de la red pública. Eso quiere decir que la persona que llegue sin ser derivada no podrá ser recibida. Netamente tenemos pacientes que vienen referidos que ya sobrepasaron la fase aguda y su índice o porcentaje de complicaciones menor. Y es que como todo ya estaba desmontado y prácticamente listo para su entrega, nuevamente se están equipando. ¿Pero qué pasa con la medicación? Al momento para el manejo de los tipos de pacientes que tenemos, leves y moderados, no hay problema en la medicación. Que llega al área de intermedios. En ese punto sí, nos vemos en las mismas condiciones de los hospitales en Tinela. No tenemos medicación psicotrópica, medicación seda, analgesia. Viviana Chávez, vocera del centro, explica que al momento carecen de ciertos sedantes. Mirazolam, fentanil, rocuronio, propofol, no tenemos nada de esos medicamentos. Lo que hacemos en ese momento, si es grave y no hay una cama, es solicitar medicación a las unidades de la red, que como ustedes saben tampoco tienen, entonces se nos da una prioridad para poder referir a los pacientes. Durante el recorrido pudimos constatar, nos indican que cada vez son más los jóvenes enfermos por la pandemia. Se espera que este centro esté aperturado por algunos meses más. Informo, Marilín Jaramillo. Y es que las jornadas de vacunación en el país siguen desarrollándose con normalidad. El pasado fin de semana se inocularon a más de 34 mil personas. En 79 puntos en Quito, los adultos mayores agradecieron por el buen trato y agilidad con la que se lleva a cabo este proceso. Parece que ya por fin todo se normalizó. Y eso es cierto, los adultos mayores están muy, pero muy contentos. Veamos. No les llevó más de 40 minutos recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Cientos de adultos mayores de 65 años de edad acudieron el pasado fin de semana a los centros de vacunación en la capital. Allí destacaron la agilidad y buen trato que recibieron. Las instalaciones del Colegio Benalcázar y Central Técnico de Quito recibieron alrededor de mil personas cada uno. Todos los ciudadanos que llegaban fueron revisados sus signos vitales mientras sus acompañantes registraban los datos personales. Si no presentaban alguna novedad, pasaban a los cubículos de vacunación y posteriormente a un área de descanso en donde nuevamente fueron valorados por personal médico para recibir el alta. Ya de todos modos es una tranquilidad estar vacunada, poder empezar a hacer una vida normal. Isabel Méndez comentó la alegría que genera en ella y su familia recibir la vacuna y de esta manera saber que su salud está más protegida. Dijo que seguirá cuidándose en su casa y guardando las medidas de bioseguridad por el bien de sus seres queridos. Nos ha tocado la vacuna china, pero lo importante no creo sea qué vacuna nos ponen, sino la inmunización que nos proporciona la vacuna. Ante las denuncias de varios ciudadanos acompañantes de las personas de la tercera edad por la falta de sitios donde parquear en los alrededores de los centros de vacunación en Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito expresó mediante su cuenta de Twitter que la institución gestiona con las entidades involucradas para facilitar zonas de estacionamiento de quienes llegan a los puntos de atención y de esta manera precautelar la seguridad de todos. Informó Mauricio Sánchez. Y ante el aparecimiento de nuevas variantes de COVID-19, representantes del laboratorio Pfizer dicen que es probable que sea necesario inocular con una tercera dosis a los pacientes para obtener una respuesta inmunológica efectiva. Los estudios realizados en los primeros pacientes que recibieron la vacuna del laboratorio Pfizer contra el COVID-19 podrían proyectar que se necesitaría una tercera inoculación entre los 6 y 12 meses posteriores a la segunda dosis para completar una inmunización efectiva. Así lo indicó un representante de la farmacéutica norteamericana. Un escenario probable es que probablemente se necesite una tercera dosis en algún momento entre 6 y 12 meses después. A partir de ahí, habrá una revacunación, pero todo esto necesita ser confirmado. Experts analizan que las características de mutación que ha presentado el virus y las nuevas variantes que están circulando en el ambiente podrían disminuir el porcentaje de efectividad de la fórmula y que por eso sería una alternativa viable considerar un refuerzo para fortalecer sus defectos. Estas variantes mejoraron su capacidad de entrada a las células y eso ha hecho que disminuya moderadamente la eficacia de los anticuerpos. Ahora con las nuevas variantes, una medida bastante eficaz se espera que sería justamente el aplicar estos refuerzos porque como dijimos, no solo recuerdan a nuestro sistema inmunológico la necesidad de mantener la guardia alta. Expresan que el refuerzo de dosis es común en el control de distintas enfermedades con el objetivo de mantener un sistema inmunológico preparado para combatir las nuevas cepas. Eso pasa con todas las vacunas gripales, pasa con la vacuna del H1N1 que usted tiene que vacunar a las personas con alto riesgo de muerte, sobre todo una vez al año. Ambos expertos enfatizan que las vacunas protegen las consecuencias graves de la enfermedad y causan un alivio en el sistema sanitario, pero no previenen una posible infección ni transmisibilidad del virus. Justamente eso nos ofrecen las vacunas ya aprobadas hasta la fecha. Nos ofrecen una protección muy alta, de muy alto porcentaje, frente a la enfermedad grave, frente a la hospitalización, frente a la intubación, frente a la muerte. Recalcaron que el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, deben seguir puestas en marcha por la ciudadanía para evitar el aumento de nuevos casos positivos, informó Mauricio Sánchez. Al retornar, el binomio de Guillermo Lazo y Borrero fue proclamado oficialmente los ganadores de las elecciones de el 2021. Todo esto y más al retornar. Y seguimos informando esta mañana, el Consejo Nacional Electoral anunció oficialmente que Guillermo Lazo es el ganador de las elecciones generales del 2021. El líder del movimiento, creo, será el presidente de Ecuador durante los próximos cuatro años. Señor secretario, una vez que se ha dado lectura a los resultados levantados por las juntas provinciales electorales y del exterior y en virtud que se ha certificado que no existen recursos pendientes por resolver, corresponde proclamar los resultados numéricos totalizados conforme lo señala el artículo 141 del Código de la Democracia para la dignidad de presidente y vicepresidente de la República. De esta manera, el Pleno del Consejo Nacional Electoral ofició los resultados de la segunda vuelta para elegir a presidente y vicepresidente, en donde el binomio de la alianza Creo Partido Social Cristiano ganó con el 52.36% de los votos frente al 47.64% que receptó la fórmula de Centro Democrático. Gracias al trabajo incansable de todos los funcionarios electorales a las recomendaciones de los organismos internacionales y a la demostración de civismo del pueblo ecuatoriano, se ha fortalecido la democracia del Ecuador. El informe indicó que la dupla Lazo Borrero alcanzó 419.911 votos más que los representantes de la lista 1 Arauz y Rabascal en los comicios desarrollados del pasado 11 de abril. El consejero Enrique Pita resaltó que durante el balotaje se presentó un 2.03% más de sufragantes en comparación en comparación a la primera vuelta. Esto destaca el espíritu patriótico de los ciudadanos ecuatorianos. El presidente electo Guillermo Lazo a través de su cuenta de Twitter agradeció nuevamente a los ecuatorianos que le dieron su respaldo y aseguró que comenzará a trabajar por un país mejor. Otro de los resultados que se dieron en esta segunda vuelta electoral fue que se registró un 1.6% de votos blanco y que un 16.26% es decir 1.761.433 votantes anularon su voto sumando un total de 10.829.823 personas las que ejercieron su derecho al voto en todas las delegaciones provinciales y del exterior. Informó Mauricio Sánchez. Ya sabe el día de mañana a las 5.45 de la mañana en Puntito con toda la información esperemos mañana un día más bonito más bonito bueno vaya a ver durante todo el día eso es el pronóstico meteorológico así que vaya preparándose bendiciones día a vivir un día a la vez a las 7 las noticias centrales de acá en Televisión loco pantalla dividida a ver vamos a ver no vamos ahí está hola chicos ¿cómo están? buenos días queridos compañeros un abrazo inmenso queridos bienvenidos a esta nueva semana con mucha atención que se vivió ayer ante las posibles medidas a la final no pasó nada compañero todavía no hay nada todavía no pero hay que seguirse cuidando con toda la conciencia del caso ese es el llamado que hacemos nosotros penosamente todo lo que se hace viral en redes sociales prescriben 48 horas todo parece que se olvida todo parece que se olvida esas fiestas que se burlan porque ese video de montañita es una burla es una burla es una indolencia si la ley te da si la ley te da para multar con 6 mil dólares multe ya no entienden multas de 600 dólares pagan con otra fiesta clandestina esos 600 dólares así que ya que les cueste bolsillo lastimosamente es la única forma en la que la gente aprende porque no por las buenas nada la única forma cuando nos topan el bolsillo claro que si muy buenos días compañeros gracias por toda esa información hoy un día frío y recuerdas ya sabemos que hace frío pero lo más importante es que si usted ve algún medio de transporte o está con muchas personas en la oficina abra siempre una ventanita porque se ventila y así pues el virus también sale porque está más o menos está muy comprobado que está en el aire más que en las pozas si claro así es los aerosoles muy buenos días amigos también yo feliz de la vida de acompañarles esta semana Kari regresa la siguiente semana así que no se preocupen porque Kari ya mismo vuelve ya mismo regresa nosotros con frío aquí en el estudio pero no importa porque empezamos una semana buena llena de buena vibra de buenas noticias y lo más importante por favor a cuidarnos a cuidarse y a cuidarles la marinita dice más del calor humano aquí claro pues aquí estamos con calor humano muy bien chicos bueno es verdad válidas recomendaciones hay que cuidarse por favor ese es el mensaje que todos los días le vamos a dar pues nos preocupa nos preocupa la salud una agüita de canela mi gordo por favor todo lo que sea queridos amigos que tengan una maravillosa semana gracias por su trabajo por la información por estar siempre al pie de cañones importante su aporte para generar la conciencia que tanta falta nos hace muy bien chicos que tengan un excelente programa abrazo chau chau no por favor compañeros adiós adiós